Bueno, muy buenos días todavía, todos los amigos de Max TV sigue, ya arrancamos el trabajo con comunidades, con público ir atendiendo precisamente de todas esas necesidades diarias que existen en la ciudad y que el municipio puede tener alguna opción de poder colaborar y contribuir con las comunidades. Hemos atendido comunales, hemos atendido líderes, problemas de barrios, problemas de los cotidianos de nuestra ciudad y el accionar es ver y sectorizar también acciones que tenemos para este año dentro del marco de toda la política municipal. Bueno, alcalde, por otro lado, vemos que se está embelleciendo el parque principal, ¿cómo van esas obras? Sí, tenemos, hay un plan que estamos trabajando precisamente con la alcaldía que es un tema de espacio público, el espacio público es otra de las necesidades que la gente exige, que hagamos de la cara, por lo menos la cara bien bonita, mientras que vamos arreglando el cuerpo de la ciudad. Como ustedes han dado cuenta, hemos ido haciendo unas inversiones paulatinas al parque, se recuperó toda la parte vial, se colocaron todos los bordillos, se identificaron los bordillos para que la gente no le pegue a los bordillos y eso ha causado una sensación como ya, como de orden. La tercera fase del parque es la limpieza total de la piedra, de toda la piedra y de partes de las fachadas en los zócalos donde hay piedra, esto se le va a colocar una pintura especial, precisamente para que permanezca ese amarillo de la piedra y el parque se vea mucho más atractivo en cuanto a la visual y a la gente que se sienta. Es que es increíble, uno se ve de la oficina, todos los días yo veo y la gente se sienta en estas moles de concreto, las ideas arreglarlas y dejarlas bien bonitas para que hagan una comodidad más de la gente. Viene un segundo proceso, que es una sorpresa, pero la gente va a decidir sobre el proceso. Yo creo que en el momento que hagamos el lanzamiento los invitaremos, estamos ya identificando el recurso, hacer una propuesta a la gente con respecto al parque y lo que queremos es que la gente participe y decida cuál es el parque ideal para la facultativa. A pesar de que hemos ido haciendo estas intervenciones, pues es mejorar la calidad, que la gente se pueda seguir sentando en el parque y sienta que su parque es su casa. En este proyecto de embellecimiento de la ciudad viene un eje trazado, van a haber unos recursos especialmente, arrancamos exactamente en el rompón de la entrada facultativa. Porque aspiro que la gente entienda que arranca facultativa, que la gente no siga diciendo voy pa' FAC. Manablanca, Cartagenita, en todos los sectores son facultativa, ellos no van pa' FAC, ellos están en facultativa. Entonces empezar a manejar un tema de identidad con respecto a las piezas que vamos a hacer, es un proyecto bien bonito, creemos tener casi el 100% de los recursos y eso le va a cambiar un poco la imagen a la ciudad en lo que es la identidad de nuestra ciudad con respecto al territorio. Sé que es positivo y sé que esto con los recursos que vamos teniendo y vamos adquiriendo, estas estructuras o estos elementos, esos cambios, son cambios arquitectónicos, cambios en el piso, cambios en fachadas, cambios en una serie de acciones que van a embellecer la ciudad y a sentir que esta ciudad tiene realmente un potencial de ser turísticamente un eje y un centro de desarrollo para el tema turístico. Bueno, alcalde, el saludo entonces para toda la comunidad de FAC, que lo está viendo a través de Más TV Canal 3 hasta ahora. Pues agradecerles a ustedes primero porque es una forma real de llegar a las comunidades. Y segundo, pues poder contarles de frente los temas, a veces yo escucho comentarios como muy flojos en cosas que dicen, por ejemplo, que yo vendí la cueva, toda la vida acá hace que esa empresa es del municipio de FAC y seguirá siendo patrimonio de los facetativeños. Lo que pasa es que hay que buscar el recurso para que haya agua, si no tenemos agua, ¿cómo nos desarrollamos? Entonces, toda la intervención que se ha vendido haciendo la empresa de colectivo de alcantaridad es para fortalecerla y que no falte el recurso. Hay sectores, por ejemplo, que de pronto no llegan a la agua perfecta, tenemos tuberías de 100 años, ya no aguantan. Entonces, toca hacer todo el plan maestro que lo estamos haciendo con las empresas públicas de Cundinamarca. El recurso del departamento que está ayudando al municipio para resolver estos problemas. Entonces, hay cosas que no son ciertas. Nosotros trabajamos en prueba de facultativa, en prueba de la ciudad, y sabemos que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Poco a poco. Quisiéramos ir mucho más rápido, pero los procesos, tanto jurídicos, para poder llegar a un final, son demorados. Eso tienen etapas que se tienen que cumplir. Si se cae un proceso contractual, pues toca volverlo a iniciar y son cuatro meses más. Son cosas de ley, no cosas que uno quiera frenar porque ya hay recursos precisamente para optimizar nuestra ciudad.